Ahora con Ricky Martin, porque tiene problemas y de demandas, y es que primero su ex-manager, Rebeca, le está acusando de que no le pagó unos servicios, entonces le está demandando por 2.9 millones de euros. Así que imagínense, pero no nada más es esto, o sea, este fin de semana a Ricky Martin sí le llovió sobre mojado, no nada más sobre la demanda, sino que un sobrino le puso orden de restricción, que él no se podía acercar al sobrino, que porque tenía algunos problemas, que lo estaba acosando y demás, y que supuestamente le había puesto el cuerno al esposo con el sobrino, bueno, la verdad es que todo un relajo, entonces el juez pidió orden de restricción de Ricky Martin hacia su propio sobrino, quien sale en su defensa es el hermano de Ricky Martin, y vea lo que dijo. Te espero que escuche esto. Papito, tú sabes, tú sabes cómo nosotros te hemos querido, tú sabes cómo tú te has alejado de nosotros, tú sabes tus problemas mentales que tú tienes. Ahora mismo yo te estoy llamando por tu teléfono, y ya tú no tienes ese teléfono, estoy bloqueado por Facebook, me bloqueaste, ya no te encuentro por Facebook hace tiempo. Tú sabes lo que tú sabes lo que tú le has hecho también a mami, a tu abuela, y tú sabes cómo tú eres. Así que, yo lo que digo con esto es, investiguen bien, no porque alguien haga una orden de protección, una ley cincuenta y cuatro, está diciendo la verdad. Y después de que su hermano dijo esto en redes sociales, por supuesto Ricky Martin posteó también, la orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal, en curso, no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad, y las recibo con todo mi corazón, y firma Ricky Martin. Ahí está, no está ocultando absolutamente nada, y dando la cara de lo que puede él hablar, porque como él ahí mismo lo dice, bueno, ya es una cosa legal.